Mi nombre es Juana María Coyueque, trabajo en la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales en la carrera de Turismo. Actualmente me desempeño como directora de la carrera y soy docente de algunos espacios vinculados a la Tecnicatura en Turismo. La Facultad ofrece dos carreras, que serían el Técnico en Turismo y el Licenciado en Turismo. Ambas se dictan en la sede de Comodoro Rivadavia y en la sede de Puerto Madre. Estas carreras están asociadas a la actividad turística. ¿Qué diferencia hay entre un técnico y un licenciado? Un técnico es una carrera que implica tres años de cursada y el licenciado cinco años de cursada. La diferencia estaría en que el técnico tiene una formación operativa en el área del turismo y el licenciado una función más asociada a la cuestión investigativa de la investigación en turismo. Entonces, la actividad turística implica varios sectores. El sector del transporte, el sector de la hotelería, el sector de los espacios de recreación, el sector de la restauración, de los restaurantes. Entonces, ya sea un técnico o un licenciado puede desempeñarse tranquilamente en estas áreas que están vinculadas al turismo. El técnico tendría una función operativa que puede estar ligada directamente a la cuestión de la atención al público, a la ejecución del servicio. Mientras que el licenciado es la persona que, de alguna manera, va a pensar o a repensar el servicio a ofrecer. Que tengan que ver con, o un destino, por ejemplo, de poner en valor un destino y que apunte a la actividad turística como una oportunidad de desarrollo para esa localidad, para esa ciudad, para esa región. Los invitamos entonces a inscribirse en las carreras de turismo que ofrece la facultad que se dictan tanto en la sede Comodoro Rivadavia como en Puerto Madre. ¡Suscríbete al canal!